¡Oh! ¡Oh, Miguel! ¿Y las gorras? ¡Ey, Miguel! ¡Ey, Miguel! ¡Y las gorras! Y si, somebody dice, esto es esto todito lo pueden hallarlo en la esquipa en la calle donde vayan a cortar grama hacer trabajo allá corten así déjenlos en agua un buen tiempito ahí, miren si no saben que son raspberries, ve ni las negras, que las blancas ven como, miren así está el vacil aquí y tenemos las raspberries estos son para dejar los beans estos son beans para hacer helado ahí les voy a enseñar los helados que haga cuando los termine ok síganme y compartan para más videos denle like ahí pues miren síganme